Buenas noches, en vivo desde Royal Hall en Londres, esto es Eurosound edición 11, sean todos bienvenidos. Y así empezamos la transmisión especial de la final de Eurosound edición 11, desde la ciudad de Londres. Esta celebración se ha llevado a cabo en esta ciudad gracias a Tom Greenham, que ganó en la edición número 10 con la canción A Little Bit of Love. Aquí podemos ver un poco de qué se trata la esencia y la idea del eslogan Be Royal. Amor, paz, compasión y empatía son una de las etiquetas que quieren compartir, el lema de Be Royal. Y con esa fotografía tan impresionante de la familia real, recibimos a Tom Greenham, el ganador de Eurosound número 10, haciendo su última aparición como ese cantante que trajo el triunfo por primera vez al Reino Unido. Es hora de revelar qué países recibieron 12 puntos. Empezamos ahora con el primer país. Y este país fue Bélgica, que recibió 4-12 puntos, de Holanda, Ucrania, Italia y Noruega. Uno de los favoritos de la noche a ganar. Macedonia del Norte recibe 12 puntos de la nación balcánica Croacia. Hungría, la chica sexy de la edición recibe 12 puntos de Andorra. Islandia recibe 12 puntos de Australia. Australia recibe 12 puntos de Bosnia en Herzegovina. Argentina. Rumanía recibe 12 puntos de España y de Chipre. Los 12 puntos griegos se van a la nación de Centro Europa, Polonia. Colombia. Vaya sorpresa, no se los han dado a Chipre. Otro favorito de la casa es de apuesta. San Marino recibe 12 puntos de la nación francesa. Andorra recibe 12 puntos de Alemania. Andorra recibe 12 puntos de Alemania. De Suecia, de Polonia y de Islandia. Ucrania se alza con 12 puntos de Rusia y de Bélgica. Felicitaciones Ucrania. Dinamarca recibe 12 puntos de los jurados de Israel, San Marino, Lituania, Rumanía, Luxemburgo, Mónaco, Macedonia y de Austria. Felicidades Dinamarca. Otra de las favoritas de la noche, la señorita de Alemania recibe 12 puntos de Turquía y de Azerbaiyán. Vemos que Sweden, Suecia, recibe 12 puntos de Hungría y de su vecino Dinamarca. Y finalmente vemos que Grecia recibe los 12 puntos de Armenia y de Portugal. Enhorabuena Grecia. Podemos ver en pantalla todos los países que han recibido 12 puntos, pero aún no hay nada decidido. Es hora de develar quién es el ganador de Eurozone edición número 11. Vamos a ver el Full Show Results. ¡Gracias! 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 cuanta tensión se vive en londres en este momento podemos ver que el top 3 está siendo liderado por israel con un total de 35 puntos en el tercer lugar vemos que dinamarca se sitúa en la segunda posición con 40 puntos vemos que en la primera posición tenemos a polonia con la canción tango con el diablo y está liderando con 41 puntos pero todo puede cambiar continuemos con los resultados la canción tango con el diablo 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 la plaza con 75 puntos en la segunda posición la canción minnelli con la canción también con 75 puntos en la segunda posición la canción la canción tango con el diablo 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 Haciendo matemáticas Si Lituania recibiera 12 puntos No podría alcanzar a Dinamarca Así que tenemos un nuevo ganador en Eurozone Y es Dinamarca Felicitaciones Dinamarca Congratulations Vemos que Grecia le roba ese top 3 a Rumanía Y se lleva su mejor posición en la historia de Eurozone Con 120 puntos Eleni Fureira y la canción Aheraki Enhorabuena Medalla de plata para Lituania Este país es el batacazo de la noche Y logra un total de 133 puntos Nadie lo esperaba Felicitaciones Lituania Y la medalla de oro es para Zabeus de Dinamarca Que logra esta hazaña con 148 puntos Felicitaciones Dinamarca Deja fuera a el favorito de la noche Estromae y Ariadna de Andorra Y la próxima cita es En la edición número 12 de Eurozone Muchísimas gracias Thank you so much everybody It was a big pleasure to be here with you in London See you